Mi intervención sencillamente se va a limitar a dar las gracias a Antonio, a dar las gracias a vosotros, a vosotras que estáis aquí y muy especialmente a la Atención Republicana de Vallecas, donde hemos hecho también este tipo de actos y hemos estado aquí con Rafa Merino y por supuesto la presencia de Telecab en la televisión local de Vallecas y la televisión de Cana de las televisiones locales de Madrid. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el título de la conferencia? La Regeneración Política y el visor del periodista del municipalismo. ¿Sí? Pues vamos a hablar de la Regeneración Política si os parece. Todo eso es superado por el socialismo. Es lo que llamamos la ética de la aliedad. ¿La ética de la aliedad qué es? La ética de la aliedad es que yo sin conocerlos a vosotros mantengo una ética colectiva. ¿Y la ética colectiva qué es? Bueno, si quitamos... ¿Qué hacemos? ¿Se puede rebatir alguna de esas errores? No, eso se puede oír. No, eso es nada significativo. Estamos aquí contando a Andrea Carmona. Vamos a hacer el mínimo ruido posible, pero vamos a seguir aquí en el campo, ¿vale? Este es el mismo ruido posible. Si no están con la gente con el turismo. Este es el llamado por el escenario. Los deputados es que se piten del medio para que se muestre el cartel. Ahí están moviendo. Carnotas, siguen. No, siguen ahora. Si quieren que el abogado, no está volviendo. No, siguen ahora. Votan, siguen yo a la Regresión Política. Tiene uno me da. ¿Va a espaldar o otro? Suhtavita. Parece que las siete desvote cosas. La de la Sanidad, la de la Sanidad, la de la Sanidad, el Figuiente, el compañero de alfos de Colombia, el desahucio. Ya lo habéis dicho. Ya lo habéis dicho. Ya lo habéis dicho. Ya nos hemos enterado. Los ha mandado Cifuentes, que lo sabemos. Los ha mandado Cifuentes, los ha mandado Cifuentes, que lo sabemos. Nos vemos que hemos abierto la boca, en ningún momento hemos abierto la boca. Está insultando al partido al que nosotros pertenecemos, venís a insultarnos. ¿Estás insultando? ¿Dónde pone un insulto aquí? En este estilo, a mí me estás comparando, pero con el PSOE para mí ya es un insulto. De hecho a la vida me estás comparando. Por lo tanto, no están molestando. No, al RENDES, a los jóvenes que están molestando. Y me parece bien, habéis venido a dar vuestra opinión. Nos han sorprendido, a la verdad. Hemos leído vuestra pantalla, pues hemos enterado de que no compartís nuestra idea. Perfecto, pues ya no os dejáis. Es una ofensa para nosotros. ¿Pero por qué? ¿Ha venido a tu casa? ¿Ha venido a tu casa para que sea una ofensa mía? Sí, ¿a su casa? ¿Pero desde cuándo escucha? Esa es la democracia que vosotros queréis. Esa es la democracia que vosotros queréis. Es una democracia que no. Aquí solo pueden venir los que queréis vosotros. Aquí hemos venido todos. Nosotros hemos venido pacíficamente. Con una parcanza para participar en el debate. Hemos visto vuestra pantalla. Hemos enterado de vuestra opinión. Ya, dejar de dar por culo. Sí, es que no es bien fácil. Mira, yo llevo un día de hoy. Y dejar de dar por culo. Y dejar de dar por culo. Y a ti no te he visto nunca. Aquí. Ni me vas a ver. Ni me vas a ver. Ni me vas a ver. Yo, presidente del club. Yo, yo. Felicidades, felicidades. Felicidades. ¿Para qué estuvieron las chabonas? No, no, no pongas el brazo. Que no me va a pasar nada. No te preocupes. No te preocupes. Que te dé más gloria, hombre. Que ya la tienes toda. Conseguida. Grábalo. El presidente Antonio Carmona, que al mismo tiempo que está participando en parar un desahucio que la gente de ahí le está echando, el PSOE está firmando para que la misma verdad. ¿Qué ibas a contar? ¿Qué voy a contar? Estamos contando la relación entre ética y política. El libro de José Luis López Aranguren, Ética y Política, que es lo que hay que hacer en esta sociedad. Que es recuperar la ética colectiva, luchar contra la corrupción, contra la impunidad. Y eso es tarea de todos. Incluida a TLC. Sí, la ética sobre todo. Buen ejemplo. Vale. Y sobre lo que ha pasado, ¿qué valoración entiendes? Porque está todo el mundo muy tenso, se está hablando. No, pasa nada. Es normal. Estoy muy contento de estar aquí entre un montón de compañeros. ¿Y cómo lo entiendes esto y cómo lo asimilas? Porque hay gente que está... Yo estoy muy contento. Lo importante es la ética colectiva y la sociedad española. Hay un montón de compañeros socialistas. Las encuestas nos dan muy bien. Nos dan gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Y tanto la que ha publicado hoy el país, como lo que sale por todos los medios de comunicación. En algunas encuestas nos dan primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid. Y en otras, en cualquier caso, todas las encuestas nos dan que va a haber un alcalde socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Y es una oportunidad para el cambio. ¿Crees que ese resultado es porque podemos, quizá todos podemos, ganemos los otros proyectos, todavía no han puesto caras visibles, como a lo mejor sí que es la tuya o tal? ¿Quiere decir que todavía está en un punto demasiado...? No, sería muy prepotente por mi parte pensar que por mi cara... La cara no que simboliza. El hecho de que ya hay una cara visible... No, yo creo que la gente... Hay dos opciones. Que gobierne en estos momentos el Partido Popular o que gobernemos nosotros. Entonces, la gente si concentra el voto en nosotros, pues gobernaremos Madrid. Y una pregunta también, y precisamente de la ética pelinista. ¿Lo de excluir a los otros no te parece prepotente? ¿A qué otros? ¿Quieres decir que si las dos únicas opciones...? No, yo tengo muchos amigos en Izquierda Unida, en Ganemos, en Podemos, en todos los grupos políticos. Vamos, yo encantado. Vamos, es decir, no... Te he preguntado por algunos hace un rato, en privado. O sea que, por supuesto, máximo respeto y si tienen la mejor suerte del mundo, para Ganemos, por supuesto, y para todos los compañeros y amigos. Este tipo de situaciones en las que se mezclan, que además es muy metafórico de lo que se está hablando mucho hoy, de la unidad a la izquierda y demás, ¿cómo asimilas una cosa? Pues muy arropado, muy arropado por todos los socialistas, muy apoyado. Sí, pero ¿cómo asimila la tensión que se produce con grupos también que se consideran de izquierdas y tal? ¿Qué interpretación? Entre 100 personas, que aparezcan 3 personas, unos interpretaban que era la derecha que nos enviaba a 3 personas para gritar. Me da igual. Yo estar con 100 compañeros socialistas, hay muchos de ellos aquí, me mantiene en forma y contento. ¿Vale? Y ahora es una pregunta. Te aviso por si no quieres contestar, o sea que me da igual. Y una cosa, si te quería preguntar, simplemente porque es el único político socialista que he visto en estos tres días, y no tiene que ver con el acto, o sea que si no quieres no me contestas. Sobre el pacto, la famosa foto... Te contesto a todo. La famosa foto... No me dejaría a Paco Pérez no contestarte. No, bueno, te lo diría luego. Sobre la foto de Pedro Sánchez y el tema que ha afectado al tema de la ley Mordaza, la cadena perpetua revisable. Los socialistas estamos en contra de la cadena perpetua revisable. Y si me preguntas, los socialistas y el Partido Socialista. Si me preguntas a título individual, además, yo estoy en contra de la cadena perpetua revisable. Yo jamás, ni nadie del PSOE, haremos ningún pacto con el Partido Popular. Yo no voy a hacer ningún pacto con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, bajo ningún concepto. Espero que otras fuerzas políticas tampoco lo hagan, como han demostrado en otros sitios, como en Extremadura y otros lugares. Yo creo que lo que hay que hacer es... Tenemos una oportunidad histórica para gobernar Madrid. Yo he propuesto, hay que proponer cosas. Algunos no tienen candidatos, no lo digo por Ganebo, lo digo por el Partido Popular, que no tiene candidatos, que es mi rival, es el Partido Popular. Yo propongo que hay 40.000 pisos vacíos, 40.000 pisos vacíos en el municipio de Madrid y gente con problemas de desahucios. Entonces, yo quiero intervenir esos 40.000 pisos vacíos de los bancos, 40.000 pisos vacíos de bancos. En el municipio de Madrid, todo lo que quiero es, primero, negociar con ellos para que lo den a la empresa municipal de vivienda y suelo. En segundo lugar, subirle ese libro un 50% si no lo aceptan. Y en tercer lugar, expropiar el usufructo temporalmente de esos bancos. Esto es una propuesta política. Yo creo que es de izquierdas. Entonces, esta es la propuesta que hay que hacer. Esto es de las soluciones que hay que buscar. Agradezco esta parte y ya no... Y perdón por salir un poco del papel. No como periodista, sino como ciudadano, agradezco esta parte porque estoy muy de acuerdo en que eso se haga. Pero te quería... La opinión sobre lo que te he preguntado, sobre la ley Mordace, sobre el pacto... Completamente en contra de la ley Mordace. Sobre el pacto, vale. Y es extensible esa opinión que tiene de ningún compañero socialista, es extensible a todo el partido. Y entiendes que genere la foto de Pedro Sánchez con Rajoy... Bueno, un pacto contra... ¿Puedes hablar y dar la confianza de que... Porque tú estás ahora mismo en la carrera electoral municipal, pero tienes confianza en que es extensible a todo el partido? Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo, todos los partidos políticos están en contra del yihadismo y de los asesinatos. Y sin embargo, yo creo que todos los socialistas estamos en contra de la prisión perpetua revisable. A mí me parece una barbaridad. Y ya te prometo, para terminar, estamos preparando un programa sobre la ley Mordaza con No Somos Delito para la próxima semana. Y nos llamó la atención de una denuncia y simplemente es por daros la oportunidad de contestar. Se denunciaba que el Partido Socialista había participado en la organización para llevar esa protesta sobre la ley Mordaza, con la que creo que estás en contra, llevarla a la sede parlamentaria, a la sede de la soberanía. Y se decía, y a lo mejor no me puedes contestar, se decía que el Partido Socialista había renunciado a hacerlo y que luego incluso vetó el que se hiciera allí y al final se hizo en el Ateneo. El Partido Socialista está en contra de la ley Mordaza. Vamos, hasta ahí podemos llegar. ¿Y tienes alguna información de por qué al final no se celebra ese año? Ya no tengo ni idea. Pero vamos, yo si me preguntan más del Ayuntamiento de Madrid, yo te digo lo que va a ocurrir. Que vamos a gobernar en la izquierda del Ayuntamiento de Madrid. Que sigáis haciendo un gran papel como Teleca. Vale, para sustanciar esa medida, ya te pregunto sobre, en concreto sobre el Ayuntamiento de Madrid, para sustanciar esa medida, ¿qué es lo primero que se va a hacer? ¿Y ya lo llevo a la metáfora? ¿Directamente se va a intervenir el IBIMA? ¿Se va a recuperar los pisos de los fondos buitres? ¿O qué se va a hacer? O los fondos buitres o este alcalde. Esto es lo que va a ocurrir contundentemente, con contundencia, vamos. No voy a permitir que los fondos buitres sigan explotando gente. El otro día me invitó Fernando a su desahucio. Le pusimos un abogado, salvamos el desahucio afortunadamente. Estuvimos cuatro horas con él y desde luego, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Yo creo que ahí estamos todos, especialmente el servicio público que hace Teleca y los que nos consideramos de izquierdas, que somos muchos en esta ciudad. ¿Es incluso revocable crecer los pisos que ya hayan sido cedidos? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo por todos los medios, jurídicamente hacer revocable algunos desmanes que han hecho brutales. Y tenemos a los servicios jurídicos estudiando eso también en profundidad. ¿Y cuál es la vía legal para hacer eso? Bueno, yo no soy jurista, pero desde luego lo que sí es un político práctico. Voy a poner los pisos vacíos de los bancos a disposición de la empresa municipal de vivienda y suelo, sobre todo para aquellos que han sido desahuciados por fondos buitres puedan tener una vivienda cuanto antes. Si me permites, me suena un poco... No, es que es una opinión que me suena a revisar cosas que se han hecho en relación con la deuda. Me suena mucho a la promesa de auditorio ciudadana que hacen otros partidos y que nadie se cree. Y esto me suena un poco, porque revisar una propiedad privada que ya pertenece, que ya se ha cedido y tal... No, no, no he revisado una propiedad privada. Hay una ley que es la ley de 1954, que es la ley de expropiación forzosa, que se puede utilizar por interés general poder expropiar determinadas cuestiones de interés social. Yo no voy a expropiar tu casa, pero desde luego si hay 40... No te preocupes. Ya estás defendiendo la propiedad privada, pero sí, desde luego, 40.000 viviendas vacías de los bancos. Con un acuerdo con la comunidad autónoma, pues legalmente se necesita. Podemos, por supuesto, revisar... No revisar, sino expropiar el usufructo de forma temporal. A cambio, una renta... Es decir, tampoco sería un grave daño para los bancos, que ya tienen bastantes beneficios en este país. Y lo que hay que solucionar es el problema de la vivienda en Madrid, ¿vale? ¿Y cómo contestarías a alguien que te diga que eso suena de demagogia, pues digo que os acusen de...? Demagogia sería decir que vamos a hacer pública la vivienda. Yo te estoy diciendo una cosa concreta. ¿Conoces algún candidato que diga una cosa tan concreta como la aplicación de la expropiación forzosa sobre el usufructo temporal durante cuatro años de las 40.000 viviendas de los bancos? No te habrán dado ni cifras. En el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, no, porque eres el único candidato. Exactamente, pero vamos, ni no candidato. Algo tan concreto no puede ser demagogia. Vale. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Hemos acudido a un acto que daba Carmona en el atendido de Vallecas y ha llegado gente que simplemente ha desplegado esta pancarta, se han puesto un poco nerviosos. Ahora nos lo contarán ellos, pero básicamente lo que hemos visto es que estaban en silencio con las pancartas, les han molestado, se ha suspendido el acto y ha habido cierta tensión porque les han acusado de todo y ahora, pues contándonos a qué veníais, qué habéis hecho y qué habéis hecho tan horrible y qué os ha parecido, qué os sentís y qué queréis reivindicar, también por daros voz a vosotros. Perfecto. Hola, buenas, soy Víctor. Estamos aquí gente que hemos venido a título individual del barrio de Vallecas, aunque estamos participando en diferentes asambleas y movimientos vecinales aquí de nuestro pueblo, de Vallecas. Nos hemos enterado en un cartelito, ya que no había mucha publicidad, del acto de que venía Carmona al Ateneo Republicano de Vallecas y nuestra reivindicación ha sido hacer la pancarta que aquí se puede leer en la que dice ETT, SGA, Ley 1597, que es la ley que firmó el Partido Socialista, el Partido Popular junto con Comisiones Obreras para privatizar la sanidad pública que a día de hoy por lo menos seguimos teniendo. La reforma laboral, el FIES, ya que tenemos a un compañero que se llama Alfonso, que le han pedido cuatro años de condena y que ha estado dos meses en un régimen en FIES, en aislamiento por terrorista. Según ellos, el Plan Bolonia de Saucios y nuestro querido Felipe González con sus famosas puertas giratorias en Endesa. PP, PSOE, preso de vuestras leyes, Vallecas, Solera, corrupto. Fuera nuestra reivindicación era estar en el acto de la Ateneo Republicano con esta pancarta y esperar en silencio a que terminase Carmona de decir lo que tenía que decir y participar en el debate. Se ha empezado a poner nerviosa a la gente que le ha parecido una falta de respeto que entremos con una pancarta, que a nuestra forma de ver son verdades y se han empezado a poner delante de la pancarta para que no se viese y el señor Carmona ha decidido suspender el acto porque no se sentía a gusto con los jóvenes de Vallecas y con las reivindicaciones que queremos hacer. De la acusación que ha habido, bueno, han llegado a decir que se os había mandado a Cifuentes, que esto era poco democrático, que era fascista, que tal, ¿qué opináis? Nada, pues la democracia que ha demostrado el PSOE cuando ha estado gobernando es la democracia que nosotros no queremos. La democracia que queremos nosotros es la juventud que estamos luchando, las personas que estamos luchando en nuestro pueblo, la juventud que estamos luchando en Vallecas, que tenemos un problema en común y ese problema en común queremos sacar soluciones colectivas entre todos y todas, contando con los militantes del PSOE de base y contando con toda la gente. De menos con los señores dirigentes ya pueda ser el señor Carmona, que gracias a las televisiones se quiere presentar a ser candidato para la alcaldía de Madrid, pues aquí en Vallecas, barrio obrero, no es bien recibido, por lo menos por nuestra parte. Bueno, pues nada, cualquier otra cosa que quieras decir. Nada más, muchas gracias. ¡Gracias!